Este no faga, ya iza La Kraken, ¿no? Este es el bueno, este es, este es Este es Glogger, di que sí Ok Vamos, que tengo un por seis Lo raro que me haya sido Juanchul Que se le haya ocurrido la Kraken aprovechando Ahí Y todo, tengo un por otro Este es el bueno, este es el bueno Voy a recuperar lo de este Y lo del anterior Y lo del de después Yo nunca he visto un por veinticinco, creo Me ha tirado el por cien, el por doscientos cincuenta Pero el por veinticinco creo que nunca me lo ha conectado Tengo un por treinta y tres Y nos quedan seis tiradas No hagas metralleta No hagas metralleta Enciano Por treinta y cinco Sigue Sigue Ah, este bueno rema Ahora remame el otro No No me la líes Multi 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 Brazo viejo Que cobardes Los gallinas que decíais que este no me iba a pagar Y solo dos personas Decían Este es el bueno Kiti 2531 Dario Sigue X2 Y solo Lodgier X2 X2 X4 X3 X2 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 ¡Multi! 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 ¡Danke! ¡Ja, man! ¡We are back in this motherfucking game, ey! ¡Oh, man! ¡Multi! ¡Seis du Huresong, man! Das wäre Max Windhubel gewesen, wenn der 200-300x gegeben hätte. ¡Multi! ¡Sandor! ¡Komm back in! ¡Ey! ¡Namos cerca! ¡Transimfania! ¡Sincer! ¡Suscríbete! ¡No, ma, pero se vosotros está el zoom! ¡Suscríbete al zoom! ah ah 2x x o no era o anche puse a que ya bumar a ver no me ay ay a la 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 Alvastre, una Bine Hai, scatter, multi Ah, no a vrut un scatter Dar e bun a esta, e bun a manta Hai, hai, hai Eu zic ca nu, Uta Nu, nu cred Salo Zenbi, salo nu intras, tero, nu, hazlo Hai, la o mie de like-uri, lomu san, quedi, la min 764 de like-uri, hai comie Si aumenta, al ce vizboi, nu si cum ce san Haa, multi Multi, 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 multi Multi Dire palabra ni Pi Chu Pi 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 ¡Suscríbete! ¡Apulenta! ¡Ciencias! ¡Buenos días! ¡¿Ciencias! ¡¿Quién me la callé, 2 billes?! ¡Ciencias! ¡Buenos días! ¡Ciencias! ¡Buenos días! ¡Puera, chile! ¡Puera, un casino! ¡Puera, un casino! ¡Si vous voulez, je vois, mon casino! ¡Gates, en plus, c'est Berg, qui me l'a dit! ¡Bergue, hier, a eu 4 bonus! ¡Il arrêtais pas de donner de bonus! Moi, c'était avant-hier, j'ai eu 8-10 bonus, en a peu près 200-300 spins. ¡On va y retourner! Yes, that's it. No, 597. 1051, no hay nada. We've already bought a lot of bonos, la Subaru. Come on. Come on, ¿eh? Come on, la Copas. Bartolo, Bartolo, Bartolo. Sigue fabricando ahí cuentas, Bartolo. Oh. Más cosas. Oh. Más. Oh. Vale, no está mal. Si no, Gladiator, vale. Si no está esa, la Gladiator, vale. Va, por favor, ¿eh? No hagas el down. Vale, más cosas, va. Amarillas, yo qué sé. Oh. 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 Sí. La NFC slot pagando. Vamos. 130 dólares. La, la, la. Ojo que nos ponemos en 500, ¿eh? Que, chat, en un momento llegamos a estar en 150 o por ahí, ¿eh? Madre, vaya remada, ¿eh? Todo el eje paga sí o sí. Increíble, increíble. Remontada, ¿eh? Calladito. No, no, yo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Increíble, increíble. Oh, que no para, que no para. Bro. Otro 150. Que no para, amigo. Que no para. Más relojes, más relojes y multi. Multi. Vamos. Sí. Bien, bueno. Dale, dale, dale. Respetate, viejo. Respeta, nada más. No necesitamos más que respeta. Respeto. No le enseñaron el respeto al viejo ese. Que rabia. Otro bueno de... Vete acá. Aroma. Otro bueno caro, boludo. Multi. No, no puede caer. Oh, mira. No, bien. Dale, dale, viejo. Bueno, ya está. Está hecho el baile. Está hecho el baile. Está hecho el baile. Pará, pará, pilotudo. ¿Qué decís? Sí, boluda. ¿Qué decís? Serás mil picados. Tienes que bloquear. Si no bloquean, no está hecho. Serás mil picados, serás mil picados. Agregantá la madre, viejo. Serás mil picados. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora. Serás mil picados, serás mil picados. A ver, cincuenta, muchachos. Serás mil picados. A ver, cincuentitas. Vamos, un poco más. Nada, dale, viejo. Vamos al parar. Podrías caminar un poco más. ¿Está el top symbol? ¿Top symbol? Uh, top symbol nos dio más al asco. Top symbol y estaba muy fríjido. Te dije, podríamos agarrar un bono, ¿no? Te dije. Bien. Vamos a la cartita. Vamos a la cartita. ¿Tú? Vamos a la cartita. ¿Tú? прекрасно no интересно кому блять вот в действительности понадобится эта фотография мне кажется она должна быть эквивалентна так сказать сумме выплат которую я запрашивал хочу заебись там как у тебя как по тебя я не понимаю я не понимаю блять что значит какой тебе что это за троллинг тукак тукак блять что это за шлакоблок какой-то шлакоблок да это что я не понимаю что это мне скинуло общая честно забавно так блять олимпус то может пиздец сейчас навалить то пиздец навалить может на самом-то деле ебать ебать это еще он нас может сейчас взять и просто в нолю вывести а то мы все ебать 20x это он нас сейчас 0 выведет да за то что мы проебали все до этого нужно еще сыгровочки еще сыгровочки нужны но это может быть еще очень дохуя но блять коронки уже сыграли мне кажется такое не повторится сейчас коронки сыграли в прошлое это было пиздец актуалочка могут кольца сыграть кольца могут сыграть еще одно кольцо буквально одно колечечко есть кольца и иксы есть блять иксы есть ебать играет ни хуя это это в ноль это в ноль наше закрыло а теперь можно окуп окуп можно можно блять вывести вывести можно в какой-то плюс плюсецкий иксы нужны иксы нужны иксы нужны иксы нужны блять и сда рулю это